¡Oh, oh! ¡Estamos en problemas! Vamos a grabar todo lo que podamos. Seguro ustedes ya se saben este camino porque siempre salimos por estas calles. No me ganó ya Diana y ya está ahí. ¡Qué bonitas las luces! Los que quieren que tiemble menos la cámara, no podemos porque por lo general grabamos así. Y entonces, el otro día vi que venden como unos estabilizadores, que no importa tú cuánto te muevas, la cámara no se mueve, pero obviamente cuesta muy caro. Pero si conocen a alguien que trabaje para esta compañía y nos quiera regalar o no, ¡adilante! ¡Ahí va el autobús de Diana! Lo cual quiere decir que ya no debe de tardar en llegar. ¡Ya llegó la famosa! ¡Ay, esperen que se peine! ¡Oye, por favor, exacta! ¡Ya llegamos! ¡Oh, my God! Vengo llegando a casa y tenemos un paquete que nos llegó de un pedacito de kimchi. Que, por cierto, perdón, es que vengo llegando corriendo casi. Bueno, muchas gracias a Adriana. Muchas gracias a Adriana que nos mandó el paquete desde... ¿Desde dónde? Desde Guadalajara. No sé si se acuerdan que les había dicho que para mí era difícil encontrar tenis. ¡Oh! ¡Me mandó unos tenis! Y también le mandó esto a Diana, que es un gorro y unos lentes. Tinlari. Y unos pulparindos. ¡Ay, muchas gracias! ¿Sabes qué? Pensamos que ibas a mandar como un paquete bien chiquito y es una caja bien grandota. Gracias. Al rato que venga Diana, se lo enseño para ver qué dice. Sing anything. La marra arriba, cintura sola. La mella vuelta. ¿Dónde está? Estaba muy sexual. Sorry. Sorry. Fue too sexual. Estamos aquí con un blogger que se llama Goten. Hola. ¿Cómo estás? Goten. Goten. Soi Goten. Soi Goten. Ahí está Diana. Soi. Uh-oh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y estamos aquí con ellos porque vamos a hacer videos juntos. Bueno, muchos videos. Para que no digan que no hacemos las versiones con Coreano. He's going to sing for all of our videos. Sing for... He's going to sing for the new intro. New intro. Oh, oh, we're in trouble. Don't forget the sisters. Sisters? They're sisters? Oh, yeah. So you guys know. Pues nada, dice todo. Ya luego nos vemos en el video de su oposición. El día de hoy Gisela viene de Anónima. Uh. Venimos a un café. Y pedimos un pastel para compartir. Gisela pidió un café y yo pedí un baile de smoothie. Que tiene pasto ahí encima. Y estamos en un café que me gusta mucho. Que está padre. Sí. Se llama Rukin Vida. Está muy cerca de la casa, además. Ah, y allá afuera hay un jardincito donde también puedes ir a jacocear y todo. Hola pedacitos de kimchi. Ya es domingo, otra vez. Y ya estamos un poco mejor. Sabemos, si se acuerdan que en el último vlog les habíamos dicho que estábamos un poco enfermas. Bueno, pues ya nos estamos recuperando. Así que, pues ya los ánimos obviamente están mejor. Y hoy vamos a ir a comer. Obvio. Luego dicen así de siempre comen. Oigan, pues ustedes no comen todos los días. Todos somos humanos y comemos por lo menos dos veces al día, ¿eh? Así que cálmenla. Y pues nada, creo que hoy Gisela quiere ir a comer zundé. Que ya saben que es esa como tipo moronga. Que está rellena con noodles. Que a mí me da mucho asco. Obvio, como casi todo. Pero, pues bueno. Gisela ha estado muy ocupada. Ha tenido mucho trabajo. Así que, pues hoy nos toca complacerla. Y vamos a ir a comer eso entonces. Y después, pues no sé, a ver de qué nos da tiempo. Ahorita nos vemos. Hola pedacitos de kimchi. Yo no los había salvado hoy. A lo mejor dieron así porque así es. Algunos sí. Me pusieron la gorra porque dijeron que hace mucho que no sabíamos gorra. Les voy a enseñar mi comida porque el día de hoy es muy pobre. Voy a comer, ¿cómo se dice en español esto? ¿Conji? No, en español. Bueno, esto no. Se dice champurrado de arroz. ¿Ven la deliciosidad? Lo compré en la tiendita. Y pollo que también compré en la tienda. Y una coca muy poco sano. Hoy es día festivo, pero... Estiana me viene a visitar porque estoy yo muy ocupada. Como bien les dije, los tacos nunca me canta. Aprovecho. Por cierto, ¿me veo ahí? ¿Esto sí me veo? Claro que traigo. El día de hoy llegamos a 70 mil pedacitos de kimchi. Así que, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que nos ven. Y jocosean con nosotros. Puse un remix de hip hop coreano y ya no se burla porque dice que conozco todas las canciones, pero solo se burla. Odio de esas canciones. A mí no me gusta, pero es muy pegajosa. Sí, claro. Por eso la odio, porque es horrible, pero pegajosa. Estoy leyendo todos sus comentarios de Instagram. Pero aparte, si se dan cuenta, el beat es como de reggaetón. ¿O no? ¿Por qué todos están diciendo, hagas lo que hagas, quítate las bragas? Porque dijimos, porque en el vlog íbamos diciendo. Hágas lo que hagas, quítate las bragas. Lo veo. Hace mucho que no tomo refresco. Yo no tomo refresco, no sé. Desde que vivo en Corea dejé de tomar refresco, no sé por qué. Pero ahora creo que lo tomo. Es horrible, tiene demasiado gas. Como que uno explota por dentro, ¿no? Y miren que es tamaño bebé, ni siquiera es como tamaño normal. O sea, es como... O sea, mi mano es más grande y yo tengo manos como de mitje. No comen refresco. Un saludo a... La mimosa. ¿La mimosa? No. Al niño que me encontré la otra vez aquí en Itaewon. Que me lo encontré dos veces que estaba buscando a ese tatuador. Saludos. Que dijo, por si me saludas en tus videos. La verdad es que no mandamos saludos en los videos. Todos dicen, saludos en los videos, saludos en los videos. Pero es que ya nos hemos dicho muchas veces que... Número uno, no somos Miku, miau, miau. Y número dos, mandar saludos en video es perder tiempo. Entonces preferimos, no sé, hablar de Akashor y otras focosidades. Está bien los que mandan saludos, pero para nosotros que somos fans de Miku, pues se nos hace que es como hacer lo que es porque... Como algo de Miku. No nos gusta hacer cosas que hacen otros youtubers porque no queremos que piensen que les copiamos. No nos gusta copiar. No, 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 no. ¿De qué te compraste? Un pan. Ella se compró un pan. Porque es un manzana. ¡Ay, qué tonta! Me dieron un refresco de manzana y tome Coca-Cola. ¡Ay, qué tonta! Sí, tonta. Oye, ese podría ser como Tari Yankee. ¡Tutum! 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 Ayer estábamos jugando a esta aplicación que se llama Top Bash. ¡Ay, estábamos jugando! Es que ahí solo estábamos buscando sonidos porque Gisela ni quería grabar nada conmigo. Me hiciste hacer como Tari. Pues nada, estoy muy cansada, la verdad. ¿Eso es para ti, bebé? A la ti. A la ti. Yo creo que es este... Gianty. Gianty. No Makeup. Ah, la voy a bajar. Makeup Gianty con diagonal. ¿Quieres probar esto? Claro que no. O sea, bueno, inténtalo. Y me dices, ya, no quiero. Diana, dale una oportunidad. Yo creo que pienso que era feo, pero no quiero. No, 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 no creo que es feo, pero no quiero. Sí crees que es feo. No, te juro que no. Claro que sí. Es como si fuera un caldo de... No se ve de arroz, pero espeso. Ya me voy porque tengo que poner una tía con su mensaje. Entonces, gracias por los $70,000 a todos, los queremos montones. Deberíamos comprar un pastel. No, hasta los $100,000. Ah, alguien nos había dicho que hiciéramos un video, como dijeron que, ¿cómo dijeron? Con la pandilla. Con la pandilla. La verdad, ni siquiera nosotros sabemos quién es nuestra pandilla, pero ok. Díganos en los comentarios quién es nuestra pandilla y hacemos un video con la pandilla. Pero hasta los $100,000. Así que ya saben, díganle a todos sus primos, tíos, sobrinos, primos terceros, abuelos, nietos, etc. Que se suscriban para que seamos $100,000 y hagamos un video super jocoso con nuestro squad. Para los $100,000 deberíamos invitar a dos pedacitos de kimchi a comer. De los que obviamente viven en Corea. No vamos a traer a alguien desde México, no somos ricas. A comer tocoqui, claro. Ah, me gusta, me gusta. Sí, pero que sean cinco. Dos están muy codil, ¿no? ¡Qué coña billetes! Vean, yo estoy comiendo comida del 7-Eleven y ya no hay que invitar a cinco personas. Ya ven lo que van a comer. Bueno, invitamos a cinco, pero le pagamos a dos. Oh, no, pero está bien, sí, sí. No, pero mira, podemos ahorrar. De aquí a que llegamos a 100,000. Les invitamos a comer a un kimbap chongo. Cinco de ustedes. Sí, sí, me gusta. Cuando lleguemos a 100,000 suscriptores, vamos a invitar a comer a cinco pedacitos de kimchi que viven aquí en Corea. Así que pilas, muchachos, díganle a todos los que conocen que se suscriban. Vayan en las calles. Suscríbanse, suscríbanse. Compren, 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 compren. Ya están, así que ya saben, están advertidos. Adiós. Estamos haciendo un YouNow. Sorpresa. Sorpresa. Saludos a todos ellos que están aquí. Ay, sí, vamos a volver, pero el sábado, no te preocupes. Tú ve a descansar y ya el sábado tal vez topemos. Estamos haciendo un YouNow ahorita. A ti, ella. Pero nos congelamos, nos vemos borrosas. ¡Arreglalo, arréglalo! Para que no digan que no cumplimos, aquí está la caja con los dulces de Tokio 3. Estoy esperando. Pedacitos, ya mandé los dulces del ganador de Tokio 3. ¡Trik, trik, trik! Hasta Guatemala, el señor del correo ni siquiera sabía dónde era eso. Lo tuvo que buscar en su computadora y yo le tuve que decir. Lenin, pronto te van a llegar tus dulces. Eso era todo. Solo quería hablar de las tradiciones que ya les mandaron. La verdad se me olvidó la comunidad, así que tendrá que ser tu teléfono. No me odien. Híjole, ya no les puede clavar la confrontación de Diana. ¿La qué? La confrontación. Estaba insultando al mesero. Obvio, ¿no? La estúpida. No es cierto. No es cierto. Estábamos pidiendo... Es que fue a donde venimos la otra vez, ¿se acuerdan? De las hamburguesas. Y ahora son diferentes. Como que sentimos que no estaban haciendo muy bien. No les está alcanzando. Como no había gente, pues ahora ya cambiaron el lado de eso y ahora dan mayonesa. Como que hicieron unos cambios raros. Que no nos gustan. Ah. Ah, no. Thank you. Por lo menos... Esa era cara, ¿no? Era una lioli. Ahora nos dieron como militas. Que nos dieron que cobraran... Hay que hay mayonesa con Valentina. Para que vean el poder de los regaños de Diana. Yo estoy ahí enfrente. Y cuando vas a un lugar para algo específico y no te lo dan, no está padre. Hola, pedazos. Hola, animal. Pedazos. Estábamos jugando con una app y dijimos... Que son esas cosas las que deberíamos de bloguear hace dos segundos. Porque... Ay, mi calceta. Porque... Pues casi no blogueamos en la casa. El otro día yo lo hice, pero después ya dejamos de bloguear en la casa. Que sí es boring. Oye, las dos estamos vestidas de rojo y blanco. Acabo de anotar. Sisterhood. Pero yo tengo un playera que dice México. 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 M. Acento X. Y C. Y O. ¿Cómo va la coreografía? Así. Encontré una app. Digo, no es nueva ni nada. Pero he visto que mucha gente la usa en su Instagram. Entonces, me causa mucha jocosidad y luego... Solo dinos cómo se llama. Se llama Dubsmash. Pero bueno, el punto es que está muy jocoso. Es como para doblar canciones y tal. Pero puedes doblar frases o canciones. Como todo lo que te encuentres en internet que tenga sonido, lo puedes hacer. Exacto. Entonces hicimos un Nueve María de todos los ángeles de acá. Queremos hacer ahora este. Ay, ya. Excelente. Es hora ya, obvio. Porque es un clásico de clásicos. Pero les voy a enseñar unos que ya tenemos. A ver. Como siempre, ¿quieren saber qué día es o qué hora es? Miren. Son las diez nueve. ¿No quieres ver la canada de estúpida? Pues ya la tienes, no. Y la pito pendeja. A ver, otro. Otro menos grosero. Ay, es que esa niña del internet es lo máximo. También hicimos del K-pop. Del K-pop. Vamos a ver. Voy a poner todas esas curiosidades en Instagram. Así que síganos. Arroba Verdinand y Gisela es arroba Gisela y en bajo Verdinand. Vamos a ver ahorita un capítulo de Kim Samson. Gracias por su atención. ¡Pionk!